¿Qué tal Javier? Nada, gracias. Era una pequeña entrevista para compartir contigo después de la conferencia con nuestros estudiantes y comunidades de design una serie de preguntas sobre tu profesión. Primero queríamos abordar un poquito el punto este de qué de vocación hay en tu trabajo, en tu oficio, cómo lo ves, si es un sacrificio el hecho de, por ejemplo, los diseñadores siempre están todo el día pensando, los ilustradores parece ser que a lo mejor todo el día estáis dibujando, ¿no? Es un poco saber un poquito cómo vives tú la profesión para bien y para mal. Yo creo que funciona todo como de la misma forma, si es diseñador ilustrado. Para mí no hay mucha, no hay una línea que separe una cosa de la otra en cuanto a forma de trabajar. Yo creo que hay mucho, y eso tiene que ver con el tema de la creatividad y de las ideas, hay mucho realmente de gimnasio, de que tú estás en realidad absorbiendo cosas, leyendo un libro, oyendo con una película, viviendo al final en una época determinada, con una cultura determinada, y eso cuando te llega un encargo, tu forma de pensar está detrás y se ve, ¿no? Y ya está, pero no creo que sea un, o sea, en mi caso no estoy todo el día dibujando, ni tengo un proceso creativo muy complejo que yo me entere. Quizás sí por detrás hay un proceso mental para llegar a ilustrar una cosa, pero me sale bastante natural. Bastante natural, claro. Lo que tú dices es importante todo este tema de ir absorbiendo inputs, que en el fondo los tienes, y luego en el momento que necesitas aplicarlos van saliendo. Van saliendo solos, y además yo creo que es importante, y vuelvo a decir otra vez, porque para mí es un maestro Mario Eskenazi, y amigo, pero sobre todo maestro, que él decía que es importante aprender de los maestros, ¿no? Y yo creo que hay mucho de eso, de que en tu vida diaria, además de ir a ver una película, además de ver una serie, de comentarla, o de vivir la cultura, digamos, también te fijas en gente que está haciendo cosas de una forma diferente, y que te gustan, y aprendes de ellos, y al final vas saliendo solo. Con un poquito de admiración, a lo mejor en algunos casos, a la manera de trabajar, o la manera de explicar. Bueno, sí, claro, en sus soluciones a los proyectos, ¿no? Eso me parece muy chulo. Yo creo que esto que dices tiene que ver mucho también con el tipo de resoluciones que tú tienes, o Mario, o Javier Jaén, también tiene que ver mucho con esa simplicidad aparente en los resultados, pero que tiene una carga muy potente en los mensajes. O sea, hemos visto que tus ilustraciones hablan por sí solas. Enseguida, yo creo que puedes medir incluso el tiempo de reacción del público entre lo que produce una emoción realmente, desde expectación, sonrisas, risas, pero creo que logras esto. Por eso decíamos, hablábamos antes del tema del proceso de trabajo, como para ti te sale muy natural, pero claro, para llegar a soluciones que aparentemente son tan sencillas, debes tener ahí detrás una carga conceptual muy importante realmente. Bueno, al menos desde que fuera, ¿eh? Sí, sí, tienes razón. Porque cargas mucha responsabilidad, entre comillas, al concepto más que al que enseña a la técnica, por decirlo de alguna manera, a la sensación. Sí, pero yo pienso que son más, es digamos, o sea, evidentemente se piensan las cosas y luego se hacen, ¿no? O sea, y eso es así, no es que me salga natural porque tengo una cosa divina que me viene y ya está, o hago mucha gimnasia. Las piensas y las haces, y muchas veces la primera que haces no es la correcta y me pasa un montón de veces, ¿no? Y creo que nos pasa a todos porque no has terminado de afinar, no acaba de encajar, no es demasiado, sobran cosas o faltan otras a veces también. Es tan sencillo como hacerte preguntas sobre tu encargo y responderlas de la forma más simple y más sencilla y más efectiva, ¿no? Yo creo que es algo tan sencillo y tan complejo como eso. Sí, sí, a la vez, por eso. Pero creo que las soluciones y lo bonito del mundo del diseño gráfico, de la ilustración, es que, y a mí siempre me ha interesado mucho, es esta idea de no tener competencia, ¿no? De que tú haces lo que tú haces, tienes que estar convencido, apostar por ello y seguir haciéndolo y ya está, y cambiar cuando tú creas que tienes que cambiar, pero no hay competencia. No existe esta idea de la competencia, por ejemplo, para mí, ¿eh? O sea, sí, evidentemente hay una competencia de clientes y de todo, pero no, digamos, en cuanto a las ideas, al menos entre la gente ya que tiene su propio lenguaje, ¿no? Vale. En tus historias utilizas mucho el humor. ¿Qué pretendes o qué reacciones esperas encontrar en los lectores? Bueno, yo creo que... Por negro también, claro. Sí, sí. Yo pienso que es algo que el humor, en realidad, es de lo más complejo que hay y para mí de lo más bonito, pero de lo menos valorado. Digamos que si lo pasamos, por ejemplo, al mundo del cine, los actores dramáticos están mucho más considerados que los actores, mejor valorados, que los actores de humor. Y hacer humor es mucho más complejo, en realidad, porque ahí tienes que, realmente tienes que conectar con una serie de mecanismos que no son los del drama ni los de otro tipo de cosas. Pero hay una cosa que me parece muy chula del humor, ¿no? Que realmente sirve para hacer pensar. Porque, digamos que para mí es el objetivo que tiene. Que yo te lanzo a ti una idea dibujada o lo que sea y tú la completas. Yo te suelto el... Sí, sí, sí. No sé, te suelto ahí el cebo y ya está. Y tú lo completas. Bueno, no es que piques. No, pero lo complementas de alguna otra manera y cada uno lo interioriza de una manera diferente. Y eso me parece chulo y de la forma es de la que uno lo utiliza. Te lo entiendes. Vale, luego queríamos compartir contigo a ver qué visión tenías. Nos da la sensación que en los últimos años la ilustración está volviendo a tener como un boom. Desde el sentido de utilización mejor valorada, toda la parte también de que se utiliza mucho como herramienta de comunicación y sobre todo mucho como recurso gráfico ante clientes y proyectos. No sé qué visión tienes tú de esto, qué crees que... Cuáles están siendo los factores, no sé si la tecnología, las redes sociales, las visualizaciones u otros movimientos que crees que están haciendo, que vuelva a tener un poquito este auge. Y también valorado realmente. Sí. Cuando hacías la broma de los followers, pero realmente... Sí, es así. Es así. Es así. De hecho, hay... Bueno, yo pienso, a ver, sobre todo lo del último tiempo tiene que ver claramente con las redes sociales. Y más todavía con el Instagram. Porque el Instagram es una red social visual. Y una ilustración es algo visual. Con lo cual es como, bueno, tenemos una ilustración, tenemos una red social visual, juntas las dos cosas y funciona. Pero funciona siempre, no funciona hacer una ilustración y ya está y que aparezca ahí. Sino que siempre han funcionado aquella gente que realmente tiene... Es constante y tiene como una forma de trabajar ahí. Pero yo creo que se debe sobre todo a eso. También al hecho de que ahora somos mucho más visuales. Es que realmente nosotros mismos... O sea, siempre hay una relación entre la tecnología, que sería el Instagram, entre la tecnología y la cultura. La cultura de cómo nosotros entendemos las imágenes. Entonces, claro, el gran crecimiento de Instagram en realidad es de esa tecnología, que es mucho más visual, ha hecho que culturalmente tengamos más necesidad de imágenes, de consumir imágenes y de ver rápido y de pasar y like y no sé qué. ¿Crees que leemos menos o que las nuevas generaciones leen menos? No, leen diferente. No lo sé, ¿eh? Leen diferente. Pienso que leen diferente. Lenguajes diferentes. Yo creo que nunca se ha escrito tanto. ¿Cómo joda? Te pones a ver las redes, te pones a ver los twitters, te pones a ver todos los posts. Ahora, que tenga interés o no, para quien lo tenga interés, pero bueno, al menos existe eso. Y al menos a mí me encanta la tecnología. Es un flipado. O sea, yo en cuanto sale algo, me apunto a la red social que sea o me lo compro o lo que sea. Me encanta, me flipa. Y me gustaría todavía ahora tener 20 años para poder vivir la tecnología que vendrá luego, porque seguro que será flipante. Y creo que la gente ahora joven es flipante lo que hace. O sea, ¿y cómo se comunican? A mí me flipa, me flipa. Tú no serás dentro de 20 años el abuelo de Següenza con gorra, sino probablemente ya eres tus kits tecnológicos. No lo sé, no lo sé, no lo sé, no, hombre, no. Seguro que no, porque sí, me gusta mucho. Es bueno eso. Ya para finalizar, toda la parte que comentamos, cómo combinas o cómo intentas los temas de los clientes, proyectos de clientes, si te permite escoger proyectos, ahora que la sensación sea que hay más, como más encargos, y cómo lo combinas con todos los proyectos personales y todas las liadas, que en el fondo estás inmerso constantemente. ¿Cómo lo combino? Sí, que combino en el sentido de cómo lo equilibras. Sí, de forma natural. A ver, sí, es verdad que tengo que tener cuidado, porque estoy muy metido en proyectos también solidarios. Si estamos, por ejemplo, haciendo una escuela en Senegal con un amigo arquitecto, y yo estoy metido hasta las trancas en ese proyecto, y pues hice un cómic, y estamos dando clase a niños de ilustración allí. Y bueno, yo pienso que lo chulo siempre es, más que que te paguen o no, realmente que te gusten los proyectos. Y ya está. O sea, para mí esa es la máxima. Y no trato de la misma forma un proyecto que tiene cero euros, o un proyecto que sea un encargo con mucho dinero. Sí, pero en el fondo te da otra satisfacción. Sí, y lo gestiono pues de la misma forma, no sé. Es que no hay diferencia. No hay diferencia. Ya para finalizar, ¿cómo te ves dentro de 20 años? Que era la última pregunta. Vemos que estás muy metido en temas de gastronomía y dibujo, teniendo que pudiera restaurante, cantando J. Esto lo he hecho para comer bien. Soy amigo de cocineros solo porque dan muy bien de comer. Correcto. Te juro que es así. Bueno, pues lo te lo has contado bien en ese sentido. Sí, bueno, no sé. O también ha ido un poco... Es muy gracioso porque, por ejemplo, el primero que conocí fue a David de Jorge y a Berasategui, por medio de un señor que era coleccionista de originales míos, en el País Vasco, y él me lo presentó y hubo un súper buen rollo también y empezamos a trabajar juntos. Luego salió un libro sobre ellos. Hemos hecho piezas de televisión para el programa que venía en Telecinco y en TV. Bueno, hemos ido haciendo cosas y me lo he pasado muy bien. ¿Y tus primeros cómics se van relacionados con la cebolla asesina? De hecho, cuando fui a ver a David de Jorge fue porque el tipo este decía, eh, tienes que ver los cómics de la cebolla asesina de Javi. Y yo iba ahí con mi cómics de la cebolla asesina, de tío, mira, para ti y tal. Y me acuerdo, hay una anécdota que me dice el tío, oye, tú, joder, pues si dibujas, hazme un dibujo, me cago en Dios, pero, me cago en la hostia, pero, ¿qué vienes aquí y no me vas a hacer un dibujo? Y le digo, sí, ¿tienes un rotulador? Me dio un rotulador, uno de estos indelebles, y le digo, ¿dónde está el baño? Y me dice, allí. Me metí al baño y le dibujé un medidor de penes. Porque en la cocina andan todos muy estresados siempre. Entonces, era un medidor de penes y ponía, déjate de historias y mídetela aquí. Era un medidor, ¿no? Y entonces empecé a poner también las marcas de dónde iban a llegar las mediciones. Entonces, por ejemplo, estaba el pene de David de Jorge, que era, evidentemente, muy pequeño, porque estaba muy gordo en aquella época. Entonces, seguro que se le había retranqueado. ¿Sabes cómo funciona esto, no? Correcto. Correcto. Esto también tenía que ir con esto de los dos a lasañas. Sí, y luego, donde estaba la marca de Euskadi, y luego empezaron a poner el resto, ponían marca de Euskadi, había un currante senegales que la puse abajo, el cabrón. No, fue divertido. Pero quiero decir que fue así, el comienzo de la relación fue muy así. También tienes que conectar, eso es importante. Bueno, de lo que has hablado antes de la empatía un poquito, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y cada uno conectaremos con gente diferente. Igual yo no conecto con alguien que tú sí conectas con ese cliente, ¿no? Y eso es importante. Pues esto es todo, muchísimas gracias. Nada, tío, hombre. Un placer. Un placer y continúa disfrutando. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Chao.